Buenas tardes. No soy un cuerpo, soy libre, pues soy tal como Dios creo. Es reconocer que soy amor. Y al decir soy libre, ¿cuál es el significado? Gracias. A ti, querido Jan, muchísimas gracias por compartir este punto de la lección número 204 que dice No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Hace un repaso a la lección número 184 que dice El nombre de Dios es mi herencia y también nos vuelve a recordar la idea central. No soy cuerpo, soy libertad. Soy tal como Dios me creo. Sigo siendo. No he perdido la cualidad en la que Dios me ha creado. Tú me preguntas, querido amigo, ¿es reconocer que soy amor? Mira, no es únicamente reconocer que eres amor, sino también reconocer que no eres cuerpo. Son las dos cosas, querido Jan. No solo es una, son las dos. Allí es donde el 52% de los estudiantes de un curso de milagros, de acuerdo al Inegi Milagroso del año 2004, en una muestra aproximada de 25 mil estudiantes, incluyendo a maestros, psicoterapeutas del espíritu y algunos otros retrospectivos, fallaron porque pensaron que solamente es reconocer el amor. Y hasta el día de hoy todavía siguen más confundidos que yo y que Adán en el Día de las Madres. El objetivo del curso de milagros no es solamente reconocer el amor, sino además reconocer lo que no es amor, porque en la introducción tenemos el resumen. Nada real puede ser amenazado. Es decir, el amor que somos no puede ser amenazado, pero además debo de reconocer lo que no soy o lo que no existe. Si yo reconozco ambas partes, entonces sí puedo vivir en la paz de Dios. Si solamente quiero reconocer que soy amor y San se acabó, me estoy limitando y probablemente no vaya a experimentar simplemente que soy amor. Por eso el curso plantea los dos aspectos. Lo que sí eres y lo que no eres. Tiene que quedarte muy claro. Comienza aquí la lección con el recordatorio de la frase No soy un cuerpo. Empieza diciéndote lo que no eres y luego te dice lo que sí eres y te da la justificación de por qué sí lo eres. Y como eres libre, entonces heredas el nombre de Dios. Y el nombre de Dios te recuerda que eres su hijo. Y ser su hijo te recuerda que no eres esclavo del tiempo. Por lo tanto, no eres un cuerpo ni tampoco eres esclavo del tiempo. Esta lección de repaso te está dando los dos aspectos. Jan, lo que eres y lo que no eres. Necesitas aceptar ambas partes. Acepto que no soy cuerpo y que no soy esclavo del tiempo. Y acepto que soy libre y que soy hijo de Dios. Simple y elegante, ¿no? Dice por aquí, No estoy sujeto a las leyes que gobiernan al mundo de las ilusiones enfermizas. O sea, lo que no soy. Y lo que sí soy es, soy libre en Dios y eternamente uno con Él. Puedes ver entonces, querido Jan, que no solamente reconocer que eres amor, sino reconocer lo que no eres. No eres cuerpo, no eres hijo del tiempo, sino hijo de Dios. Ahora, cuando tú me preguntas, y al decir que soy libre, ¿cuál es el significado de decir que soy libre? Ah, eso está sencillito. El significado de soy libre viene en la introducción, querido amigo. Aquí en esta introducción del repaso número 6, te indica cuál es el objetivo de practicar esta idea de la libertad y de la no corporalidad. Dice aquí lo siguiente, Lo que nos proponemos con este repaso es ir más allá de las palabras y de las diferentes maneras de practicar. Pues lo que estamos intentando esta vez es ir más deprisa. O sea, el objetivo primordial de decir que eres libre es ir más deprisa, mijo. Más deprisa. ¿Hacia dónde? Hacia una senda más corta que te conduce a la serenidad y a la paz. Ahí está. Simple y elegante. De volón ping pong. El objetivo es entonces acercarte mucho más rápido a la serenidad y la paz de Dios. Como dice aquí, sencillamente cerramos los ojos y nos olvidamos de todo lo que habíamos creído saber y entender. Pues así es como nos liberamos de todo lo que ni sabíamos ni pudimos entender. Así que también esa es otra forma de describir lo que significa la libertad o el soy libre. Es un olvido de todo lo que creías saber y entender. Todo lo que tú creías saber y entender lo dejas atrás y eso significa la frase soy libre. ¿Qué te parece querido Jan? Déjame aquí tus comentarios al respecto. Gracias. Gracias. Gracias.